Yo soy aquel que escribe cuando las luces están afuera Con la cartera vacía y su nombre en la cartelera Lo que soy ahora no me hace olvidar lo que antes era Yo conduzco este camión, aquí la fama es pasajera Nada se espera del que se guardó la primavera Adentro de una pluma lleno una libreta entera Cada vez que la pienso mi suela Da menos pasos, éxitos y fracasos, sueños hechos pedazos Los bolsillos son hondos y muy cortos estos brazos Las lluvias de noviembre mojaron mis pies descalzos Dejé de preocuparme por reales y por falsos No me preguntan quiénes, ahora me preguntan cuántos Los obstáculos son altos y ahora que hago mis cálculos Mis vínculos con la feria son bajos Tengo trabajos que me brindan un ingreso fijo Y el rap es solo la clave que resuelve el acertijo No sé a dónde me dirijo pero me gusta buscarle Constantemente me pierdo para volver a encontrarme Rodeado de pintura era difícil no mancharme Adentro de una vida dura nunca quise retirarme Fine, 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 muchas situaciones y rápidas decisiones Solo con aptitud lo podrás lograr Con aptitud lo podrás lograr Fine, 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 muchas situaciones y rápidas decisiones Solo con actitud lo podrás lograr Con actitud lo podrás lograr Keep up, stop, rap, superhater, don't stop Boom, bap, homies, boom, bap, homies Keep up, stop, rap, superhater, don't stop I was kind of like I said, sonando en la casa La vaca avanza y nunca dejes de pelear Es no descuidar tu job, es nunca olvidar el diap Anduve buscando oro aquí y allá sobre los trenes Cansado de esperarlo, sentado sobre los andenes Hablar de lo que eres no es hablar de lo que tienes Aliméntate del tiempo que vives hasta que llenes Cumplí con mis deberes y mamá sabe de eso Enséñate a ser alguien, luego repartes el queso Todo tiene un proceso, pero después mejora Se perderán las primeras, luego se ganan todas Gracias a las personas que me dijeron adiós Hoy mi Dios es tan extraño, ni extraño creer en Dios Estaba por los dos, que nunca ocupamos del oro Vivir sin necesidades, morir sin tenerlo todo Peleando codo a codo adentro de la adversidad Hoy estoy aquí ganando y esa es toda la verdad So find, find, find Muchas situaciones y rápidas decisiones Solo con actitud lo podrás lograr, con actitud lo podrás lograr Hip Hop, Duh, Rap, Superhater, Don't Stop, Boom, Bap, Homie, Boom, Bap, Homie Hip Hop, Duh, Rap, Superhater, Don't Stop, Yo, I was kind like a caza, sonando en la casa Hip Hop, Duh, Rap, Superhater, Don't Stop, Boom, Bap, Homie, Boom, Bap, Homie Hip Hop, Duh, Rap, Superhater, Don't Stop, Yo, I was kind like a caza, sonando en la casa Hip Hop, Duh, Rap, Superhater, Don't Stop, Boom, Bap, Homie, Boom, Bap, Homie Hip Hop, Duh, Rap, Superhater, Don't Stop, Yo, I was kind like a caza, sonando en la casa Gracias por ver el video.